El único hotel con la modalidad todo incluido en la Costa del Sol, donde van a poder disfrutar de estero y mar con habitaciones distribuidas en ambas zonas, estero y otras hacia el mar. Esto y más a continuación. Hola, hola mis super aventureros, espero que se encuentren maravillosamente bien. Les saluda su amiga Guanaca y sean todos bienvenidos a un video más. Y les cuento que el día de hoy me encuentro visitando Hotel Bahía del Sol, ubicado en Playa Costa del Sol, en Costa Salvadoreñas, a solo 50 minutos de la ciudad capital. Así que los invito a conocer un poco acerca de este maravilloso lugar. Y bueno amigos, esta es la entrada a Hotel Bahía del Sol, del lado del estero. Este sitio está ubicado sobre el kilómetro 78, carretera Costa del Sol, La Paz, El Salvador, La Herradura. Así que acá en el transcurso del video les voy contando un poco de lo que ofrece este hotel y los precios con los que cuenta. ¡Suscríbete al canal! Y como primer paso se tiene que dirigir a recepción que se encuentra en la zona del estero, donde se hace el check-in. Ya en recepción, solo dice si vienes por un pase de día o si te vas a alojar en una de sus habitaciones. Así ya le colocan el respectivo brazalete para distinguir los beneficios. Y si se va a alojar en una de sus habitaciones, le hacen entrega de las llaves, le brindan información necesaria y le indican a dónde se tiene que dirigir. Ya luego de esto, uno se puede disponer a disfrutar de este maravilloso ambiente tropical. Ok, les quiero contar un poco de Hotel Bahía del Sol. Hotel Bahía del Sol pertenece a una empresa orgullosamente salvadoreña, con financiamiento salvadoreño, Grupo Corvette. Una cadena hotelera fundada en 1995, conformada por un grupo de profesionales apasionados por la hotelería, con formación y experiencia en el mundo. Que en estos momentos cuenta con tres hoteles. Las veraneras, el puerto de Acajutla, el Hotel Venecia Jack Club, que queda tan solo a 10 minutos del Hotel Bahía del Sol. Y estos ubicados en el Departamento de La Paz. Cuenta con instalaciones para negocios y espacios para conferencias. Y tiendas en las instalaciones. Hotel Bahía del Sol cuenta con 90 habitaciones. 48 habitaciones lado de la playa y 42 habitaciones lado estero. Todas totalmente equipadas, la cual brinda comodidades como aire acondicionado, al igual que wifi gratis en las habitaciones disponibles, agua embotellada gratis. Y les cuento que este sitio cuenta con 5 tipos de habitaciones. Hay desde casas Stone House para alojamiento de familia, unos módulos muy bellos también para alojamiento de familia. Hay habitaciones con acomodación triple para 4 huéspedes, habitación doble para 3 huéspedes. Y la habitación sencilla que es generalmente pequeña y está destinada a una ocupación para 2 huéspedes. Los precios varían de acuerdo al tipo de acomodación, que van desde 69 dólares por persona, todo incluido en temporada baja, hasta 89 dólares por persona en temporada alta, dependiendo el tipo de acomodación. Y le incluye desayuno, almuerzo y cena buffet, o a la carta, bebidas con alcohol y sin alcohol, y uso de sus instalaciones. Este sitio incluye servicio de deifas, que incluye el uso de sus instalaciones, uso de piscina, acceso a la playa y estero, alimentación que corresponde al almuerzo y snack PM, bebidas nacionales ilimitadas, con o sin alcohol, con un paquete que incluye esta modalidad, o un paquete más cómodo que no incluye las bebidas alcohólicas. El valor y el costo de estos deifas están de 42 dólares por persona sábado y domingo, y de lunes a viernes tarifa por persona 39 dólares. En temporada alta, tarifa por persona 45 dólares, y el 50% para niños menores de 12 años, horarios de 9 am a 4 pm. Cuenta con dos piscinas al aire libre. Una del lado del estero y la otra del lado de la playa. ¡Excelente! Un dato que les quiero compartir es que durante toda la semana como una gran empresa salvadoreña, todas las noches tienen karaoke desde las 8 de la noche hasta las 10 pm, y de miércoles a sábado, presentación de un show comprendido por un equipo profesional de animación, que con sus diferentes tipos de baile, nacionales e internacionales, hacen partícipe a los mismos huéspedes. Cuentan con muchas actividades para los niños y adultos, para los adultos hay acueróbicos, pesca, y de viernes a sábado cuentan con discoteca con consumo mínimo de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, de 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Y para los niños tienen romper la piñata, mini chef con su gabache y su gorro, en el cual participan y hacen sus propios cupcakes, sus propios sándwiches, sus propias pizzas, y donde también les entregan un diploma de participación. Actividades como tiro al blanco, hacen actividades en la playa como construcción de castillos de arena y en compañía de sus padres. Bahía del Sol cuenta con actividades acuáticas motorizadas y no motorizadas, van desde el alquiler de los kayak con un costo de 7 dólares, alquiler de jet kit de 60 dólares la media hora y 90 dólares la hora, el servicio de catamarán que cuesta 200 dólares la hora y 100 dólares la media hora, paseo en ferry con capacidad de 35 personas que también tiene un costo de 200 dólares la hora y 100 dólares la media hora, con ellos puedes ir, mirar en la bocana, apreciar de un bello atardecer y disfrutar de un buen momento en familia o entre amigos. Amigos y amigas, les cuento que este hotel en las zonas comunes, ofrece conexión de wifi gratuita, así que ya saben, Bahía del Sol te espera con servicios de alta calidad, como también bar junto a la piscina, excelente. Amigos y así vamos desde la zona del estero hacia la zona de la playa, así que acá les muestro un poco de cómo es el acceso privado a la playa. Ok, vamos. 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 En el trayecto hacia la playa, a un costado se encuentra el resto de las habitaciones con su respectivo estacionamiento. La fachada de las casas se ve muy bien, amigos, y la calle hacia la playa se encuentra en excelentes condiciones. Todo muy limpio y bien jardinizado, bien bello. Si se ven charcos de agua es debido a la lluvia, amigos, pero todo excelente. Bien, amigos, vean, amigos, todo lo que tenemos que caminar. Y así les muestro un poco de todo lo que hay que caminar para ir a la playa desde la zona del estero para que lo tomen en cuenta. Y también vean un poco de cómo es el recorrido. Y les cuento que sí es bastante lo que hay que caminar, amigos, pero si usted no tiene ganas de caminar desde la zona del estero hacia la playa o desde la zona de la playa hacia el estero, se puede ir en su vehículo sin ningún problema y regresar en el mismo. Y ir y venir las veces que usted desee, en comodidad de su vehículo, ya que el sitio cuenta con muchas zonas de estacionamiento gratuito, al igual que cuenta con estacionamiento en la mayoría de sus habitaciones. Excelente. En lo personal, una de las cosas que me encantó de este sitio es que tiene la atracción de estar en dos ambientes, estero y playa. Fenomenal, amigos. Fenomenal, amigos. Y acá les presento la zona de la playa donde se encuentra la segunda piscina. Muy amplia, por cierto, y con sus respectivas zonas comunes, además de sillas de playa. Y también cuenta con bar junto a la piscina y sus baños. Todo muy conveniente. Y acá les presento el área de restaurantes del lado de la playa. Un dato muy interesante. Si usted se aloja en la zona del estero pero quiere comer en la zona de la playa, lo puede hacer sin ningún inconveniente. O si se aloja del lado de la playa y a la hora de comer se encuentra en zona del estero, puede comer en esa zona. No importa donde se aloje. A la hora de la comida puede comer en el lado que usted se encuentre. Y si solo es de y pase de día, igual puede comer en la zona que desee. O en la zona que se encuentre a la hora de la comida. Así pueda llegar a tiempo al buffet de comida y encuentre más variedad de alimentos. Así que ya saben mis queridos aventureros. Un lugar bastante auténtico a su manera y el cual tiene mucho que ofrecer. Y me encantaron sus piscinas, están super cool. Y el acceso a la playa está excelente. Y con una hermosa vista al océano. Me encanta amigos. ¡Vean esta belleza por Dios! ¡Amo la playa! Costa del Sol es un atractivo turístico inigualable. Y es considerada como la zona playera con mayor desarrollo hotelero y restaurantero del turismo salvadoreño. El acceso privado a la playa está espectacular. Ok, se les antoja una minuta o un mango en flor. Acá lo pueden solventar. Ya que se encuentran algunos puestos a la venta de antojitos deliciosos. En especial la respectiva minuta. Ideal para refrescarse en un día de calorcito rico en la playa. Pueden ser una minuta de limón y sal. O si la desea dulce. Acá están a la orden amigos. ¡Mirad. ¡Sí! ¡Sí! Y eso es un chile también. ¿Sí? Sí. Le doy a todo el mango. ¿Es mango? Este. Este, le pongo ayahuasca, chile, tajín. Sí, de todo, solo chile. Un jalapeño. Gracias. Vean, amigos, este es el famoso mango en flor. Delicia salvadoreña. Y acá también se aprecia el patrullaje de militares en playa salvadoreña, 10 de 10. Y acá también se aprecia el patrullaje de militares en playa salvadoreña. todo incluido que quiere decir que por lo tanto los alimentos y bebidas se incluyen en el precio de la habitación, como por ejemplo todos los tiempos de comida, desayuno, almuerzo y cena, snack AM y snack PM y todas las bebidas dulces con o sin alcohol, con una variedad de coctelería, cervecería nacional que también están incluidas en el paquete todo incluido, por lo tanto también con la modalidad de ofrecer comida en un buffet, así el comensal encuentra la comida lista para ser consumida. Nosotros disfrutamos de comida buffet, desayuno, almuerzo y cena y acá les comparto unas tomas de los tres tiempos que hicimos y así ustedes puedan ver todo lo que ofrece este hotel, veamos. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Y Y ¡Gracias! Y acá les comparto una toma de programación de alimentos de fin de semana de zona estero y zona de playa, el cual también le brinda información necesaria que indica que no es permitido el ingreso de alimentos y bebidas al área de bares y restaurantes que no hayan sido adquiridos en el hotel. Tomar sus alimentos antes del check-in o cargo extra por entrega tardía de la habitación de $50 y los horarios de piscina que son de 9 am a 8 pm y también cuenta con alquiler de silla de ruedas, entre otras cosas. ¡Gracias! 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 y al ojo blanco de este poquito por ¿está bien así? sí, sí, muchas gracias ¿coliflor con saso de limón? no, gracias ¿basta? tampoco, gracias la proteína tiene pollo y su brato de desierto de pollo igual si ustedes desean tomar las dos proteínas las pueden muchas gracias sí, ¿verdad? sí, sí, un pedazo pequeño ¿es así para acompañar las proteínas? por favor, gracias una salsa de hongo y una chipotle la de hongos una boloñesa y una de almeja ahí está, muchas gracias se ve delicioso así que vamos a comer bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la tercera y última habitación cuenta con una cama grande, su respectivo closet y aire acondicionado, una mesa de tronco de árbol con su lámpara de noche y las tres habitaciones con aire acondicionado y cada habitación con sus amenidades útiles. ¡Excelente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un dato importante, debido a las altas temperaturas del lugar, lo recomendable es llevar ropa cómoda y fresca. Asimismo, bloqueador solar, ya que el sol puede ser muy fuerte a ciertas horas del día. Bien, amigos, también les quiero comentar otra cosa, que estas playas son de las más limpias que se encuentran dentro de El Salvador, así que si usted visita Costa del Sol, por favor depositar la basura en su lugar. Muchas gracias. Y bueno, mis queridos aventureros, yo no me puedo ir de este maravilloso lugar sin disfrutar de la playa. Vean nada más qué belleza, yo ya lista para disfrutar de este ambiente playero, así que nos vamos a meter. Guau, vean esas olas, amigos. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mis queridos aventureros, acá en zona de playa también encontrarán las respectivas duchas de uso libre para los bañistas para que se laven los pies y quitarse la arena de la playa. Muy conveniente. Próxima guanacaventura. Gracias. 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 Gracias.